Sí, mamá, no, no se preocupe por la güera. Al fin y al cabo la morena no va a regresar en un buen tiempo. Ay, mija, ¿cómo te escapaste? O, digo, ¿ya te curaste? Lo usual, los convencí de que lo mejor era darme de alta. En fin, me voy a mi cuarto. Necesito un poco de obscuridad. Para alimentar mi alma. ¡Hola! ¿Qué haces aquí, intrusa? Estás contaminando mi esencia con tanto color. ¡Fuera de aquí! Ay, mija, no te dije, ¿verdad? Pero la güera se va a quedar unos ratos aquí con nosotros, ¿verdad? Va a pasar unas vacaciones aquí con nosotros. Y como yo sabía que tú ibas a regresar, pues, bien rápido del loquero, pues la invité a pasar una temporadita aquí con nosotros para que te distraigas un poquito. Yo, mejor amiga de este espécimen, con tanta coloración, me provoca náuseas. Sí, amiga, y mira, te traje estas plumas como regalo. Este es como un labial, mira. Yo escribo con plumas de cuervo y mi tinta son lágrimas de murciélago. ¡Ay, qué tiernos animalitos! A mí me encantan y aparte son súper jugosos. Digo, hermosos. Bueno, las dejo para que platiquen. Ay, mamá, de verdad, nunca me imaginé que la morena se fuera, pues, a salir del manicomio tan rápido. Pero bueno, ahorita vengo a Mahuil con unos amigos porque me invitaron a comer. Claro que sí, mijo. Pero antes te quería decir algo. ¿Qué? Amo ver cómo el patriarcado al fin se está haciendo cargo de hacer sus obligaciones, pero aquí me huele a engaño. Ay, huele delicioso y yo con hambre. Mi reina, por favor, hazme un favor. Por favor, limpia el patio y de ahí te pasas a los baños. Y de pasada me lavas el carro. Por favor. Este es un caso para Merlina Holmes. Gracias, mijo, por la limonada. Mijo, esto le falta azuquitar. Por favor, ponle azuquitar porque está más amargo que tu hermana, la Mirlina Marolina. Ay, sí, mijo, qué bueno que viniste a venir. Échate una sobadita a mis pies, por favor, porque, ay, Dios, ando bien cansada. Sobar los pies. Ay, mijo, cuidado con mi Juanete. Ni eso haces bien. Mejor traeme una cobijita porque tengo mucho frío. Voy por la cobija. Pistas. Ojos azules, mirada penetrante, estrías, celulitis. ¿Compras por catálogo? Mi mamá es una sirena. Tengo que encontrar la manera en la que los está controlando. ¿Será su asquerosa chancla voladora? Progenitora, ¿y ese collar que tienes ahí? ¿Puedo verlo? Nunca lo había visto. ¿Cuál collar de qué estás hablando? Ese que acabas de esconder. Préstamelo. Ay, mija, de verdad, no sé de qué estás hablando, ¿eh? Una de mamá no necesita ninguna chimisturria para controlar a los hijos. Ese es un don que una mamá tiene desde que nacen los hijos. ¿Por qué no me lo quieres prestar? ¿Qué? ¿Qué? Ese es tu método para controlar. O sea que si te lo pongo, perderás tus habilidades. ¿Por qué no peleamos por él? ¿Quieres pelear? Ay, mija, es que también tú estás viendo y no ves. Mira, ya te saqué sangre. No, pero no te preocupes, mija. Ahorita con puro vaporú se te quita. De verdad, como quiera, lo conseguí. Caíste en mi trampa. Los hijos también tenemos diferentes tipos de manipulación. Y a partir de ahora, no podrás controlar a nadie. ¿Qué pasó? Realmente yo soy Mario. Realmente yo soy la mamá. Morena, ¿tú creías que tú me ibas a ganar, mija? Por favor, mija, tú apenas vas y yo ya vengo. Realmente me convertí en Mario porque necesitaba un cuerpo joven nomás para terminar de limpiar toda la casa. Ay, mamita, por favor. Mejor ve a la tienda y traeme unas tortillas. ¡Spam! ¡Oh, maja! ¡Simón! Aquí va. ¡No! 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 ¡No!